Unidades adscritas a la seccional de inteligencia e investigación criminal Sijin de San Gil adelantaron un procedimiento de registro y allanamiento en una vivienda ubicada en el sector de altos del Encinal allí ante la denuncia de ciudadanos logran hallar varias armas de fuego las cuales no tenían documentación y representaba alto riesgo para la comunidad donde capturan en flagrancia a una persona que guardaba allí dos escopetas y abundante material de municiones esta persona es capturada por el delito de fabricación de tráfico o porte de armas de fuego y es dejada a disposición de la autoridad judicial competente se espera que en las próximas horas le definan la situación jurídica Con esto la autoridad policial busca evitar hechos que pongan en riesgo a la comunidad ya que según información presuntamente el hombre en reiteradas ocasiones habría generado altercados con sus vecinos utilizando las armas en forma de amenaza situación que es materia de investigación Eso es lo que se presume y esa es la información que se recibió que ese ciudadano estaría utilizando estas armas al parecer para generar algunas amenazas sobre habitantes del sector recordemos que la Policía Nacional este año tiene un compromiso grande con el sector rural y al incautar estas armas de fuego estamos permitiendo o reduciendo el máximo que se generen agresiones entre nuestros campesinos que se llegue inclusive al uso de estas armas de fuego para ocasionarse la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!